Hoy te quiero presentar el Museo Mazónico en Santiago de Chile Acompáñame a conocerlo porque es Museo de los Museos Coleccionamos museos El Museo Mazónico está ubicado en Santiago, en la Gran Logia de Chile En calle Marcoleta 659 Y nuestra misión es la protección y puesta en valor del patrimonio de la mazonería nacional El museo surge en la Casa Galería San Carlos en 1919 En este tiempo sede de la Gran Logia de Chile Organizado a partir de donaciones de figuras de renombre en la institución En 1920 un incendio arrasa con totalidad la colección Y en 1944 el museo es reorganizado En el año 1997 el museo es abierto al público general Participando desde entonces en actividades como el Día del Patrimonio El acopio del museo está conformado por distintas colecciones Una de las más llamativas es la de paramentos y textiles Indumentarios utilizados tradicionalmente por los mazones Entre los que podemos encontrar piezas muy importantes como el Mandil de Blanco Encalada Primer Presidente de Chile Y los mandiles de Salvador Allende y Manuel Rojas Otra colección es la de artes decorativas Compuesta principalmente de numismática, medallas y prendedores Que abarca diversos países, épocas y logias También cuenta con colecciones de fotografías, libros y documentos de ceremonias y rituales Por nombrar algunas Tal vez la pieza más significativa que resguarda el museo es el acta Filantropía Chilena Redactada en el año 1827 que atestigua la fundación del primer taller mazónico en Chile en ese mismo año Tal vez de los elementos más llamativos que tenemos en el museo para el público general Está por un lado el Mandil del Premio Nacional de Literatura Manuel Rojas Que es un Mandil de compañero También tenemos el Mandil y los guantes de Salvador Allende El Mandil perteneció a Salvador Allende cuando fue miembro de la Asamblea General de la Gran Logia de Chile Los guantes son indumentaria típica amazónica Que también el uso cuando fue miembro de la orden Específicamente de la Logia Irán de Valparaíso En esta vitina tenemos tal vez lo que son los objetos más valiosos del museo Y más representativos de la masonería chilena Ya que tenemos el acta de la Logia Filantropía Chilena Que es el acta insalatorio de la primera Logia Chilena Que fue fundada y está firmada por Manuel Blanco Encalada Que además fue primer presidente de Chile En la misma vitrina tenemos aquí el Mandil de Manuel Blanco Encalada ¡Gracias! 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 Espero que hayan aprendido bastante sobre la masonería acá en Chile Les quiero pedir también si les gustó el video Que me dejen sus comentarios Desde luego se suscriban al canal Porque así nos van apoyando para ir subiendo más contenido Y lo compartan con sus contactos Para ver si alguna persona más se motiva a visitar y conocer este increíble lugar Que es un tesoro dentro del sur Como siempre les invito a visitar nuestro sitio web Que aparecerá acá www.museodelosmuseos.com Donde podrán informarse sobre la actualidad del mundo de los museos y la museología en español Invitadas, invitados también a que se suscriban a todas nuestras redes sociales Principalmente les dejo invitadas a que nos sigan en TikTok Está creciendo como la espuma esa comunidad Ya somos 60.000 personas Que siguen los contenidos a diario Que vamos subiendo mucho material extraordinario De estas visitas que no van a ver en los videos largos Pero si te gustan los contenidos que vamos creando ¿Te gustó este museo? Te invito a ver el siguiente video Que te voy a dejar acá arriba No, 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 no